Morena, te quiero mucho, te quiero mucho Morena, te quiero mucho, te quiero mucho Morena, te digo algo, que guardo adentro Te adoro, con toda mi vida, eres mi cielo Te quiero, hasta que Dios, me lo conceda Como el mar, necesita, la luna Oh, el cielo, necesita, las estrellas Tú y yo, nacimos, para amarnos A mi lado, toda la vida, serás feliz Una promesa, ante Dios, mi cielo Para siempre, te juro Yo, mi vida Dios te puso, en mi camino, para ser mía Y tú, la dueña, de todo mi ser Como el mar, necesita, la luna O el cielo, necesita, las estrellas Tú y yo, nacimos, para amarnos A mi lado, toda la vida, serás feliz A mi lado, toda la vida, serás feliz A mi lado, toda la vida, serás feliz Gracias.